El ambiente de celebración en estas fiestas decembrinas hizo que nos dieran ganas de hablar del infierno, ese lugar al que seguramente iré a parar por haber hecho tantas bromas sobre Dios. La visión del infierno como el inframundo regido por el diablo al que van a parar todos los pecadores después de la muerte para ser sometidos a los peores tormentos para toda la eternidad, es hoy en día, tanto para creyentes como obviamente para no creyentes, altamente improbable. Sin embargo ha sido un concepto central para el cristianismo y por ello todavía se discute sobre cómo funciona, quiénes van para allá y si existe o no. Me centraré en estas cuestiones, pues sobre el infierno de otras religiones actuales y antiguas ya hablé en este video que puedes ver aquí, en el que explicaba cómo ha resultado ser un crossover mejor que los de Marvel al haber juntado a la religión del antiguo Egipto y la antigua Grecia con elementos de otras culturas. Y también aprovecharé para arrojar luz al mundo de las tinieblas, pues su mención en la Biblia nos deja más preguntas que respuestas. De hecho la Biblia suele ser así y si te atreves a criticar sus contradicciones o imprecisiones, siempre podrán decirte que no hay que interpretarla de forma literal, sino simbólica, que no seas tan borrica, excepto cuando la usan como evidencia de que algo es así porque lo dice la Biblia. En esos casos sí quiso decir lo que dijo. Y con el infierno no es excepción. Este es mencionado en varios pasajes de la Biblia y mientras para algunos creyentes es literalmente un lugar en el que arde un fuego eterno para castigar a los pecadores, para otros creyentes es un lugar simbólico. El infierno como símbolo puede ser representado por todas las desgracias e injusticias que ocurren en la Tierra, que no son pocas, y no solo en el plano material sino en el virtual, porque no hay que olvidarse del cibercrimen. Por eso yo decido protegerme con Surfshark, la VPN que garantiza tu seguridad cifrando toda la información que envías. Surfshark cuida todos los datos personales que compartes y te protege mientras compartes contenido peer-to-peer garantizando una navegación anónima. Puedes proteger tantos dispositivos como desees al mismo tiempo, conectando todos los de la familia simultáneamente, por ejemplo. Navega por un océano cibernético limpio sin anuncios, rastreadores, malware ni intentos de phishing. No te puedes perder la super promoción que tienen hasta el próximo 31 de diciembre, con el enlace que te dejo en la descripción y nuestro código PREGUNTASBPN obtendrás un 85% de descuento más 3 meses gratis. Son más de 2 años con Surfshark por apenas $1.97 al mes. Así que ya lo sabes, navega seguro como un tiburón. Las interpretaciones literales de la Biblia respecto al infierno son, por supuesto, mucho más divertidas. Al teólogo cappuccino Martin von Coquem le preocupaba la altura de las llamas del infierno, y tras darle varias vueltas, concluyó que deben de ser más altas que las que se dan en la tierra, porque el infierno es un lugar cerrado, se alimenta de pez y azufre y porque es Dios quien lo sopla. Buen punto. El mismo Galileo Galilei, muy jovencito, quiso medir las dimensiones del infierno y propuso una regla de tres simple para calcular las dimensiones del mismísimo Lucifer. Si esto te parece un sinsentido, ten en cuenta que para ese entonces ya existían relevos topográficos del infierno. Él solo se dedicó a estudiar cuál podía ser el más fidedigno a la propuesta de Dante. Por supuesto, no tiene ningún mérito, en pleno siglo XXI, burlarse de conclusiones a las cuales llegaron los sabios entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Menos mal que Galileo luego se puso a medir el movimiento de los planetas, dando, con resultados más interesantes, todo un giro a su carrera profesional. El punto es que el infierno, como lugar de castigo al pecador, genera muchas dudas. Por ejemplo, si Dios es omnipresente, ¿está también en el infierno? Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué no hace nada para defender a las pobres almas en pena? Mmm, creo que resulta más conveniente pensar que no está presente en el infierno. Y que las normas del infierno las determina el diablo, que es malo, y no Dios, que es bueno. Pero en ese caso, el diablo es igual de poderoso que Dios. ¡Ni se te ocurra! El diablo no fue creado por Dios. Dios creó a Lucifer, el ángel que por su propio albedrío desconoció a Dios. Por tanto, no puede ser tan poderoso como él, sino menos. Y si es menos poderoso que él, ¿por qué no lo detiene? No le costaría tanto después de todo. Pero en vez de hacer esto, le manda a la gente que pecó y que no quiere con él en el paraíso. Es decir, colabora con él. Y esto está bien, pues entre los grandes placeres de ir al paraíso, según Tomás de Aquino, además de estar en presencia de Dios, también estaba disfrutar la contemplación de los sufrimientos de los que fueron al infierno. ¡Carajo, Tomás! ¡Eso está muy retorcido! Esta cita no la he podido corroborar con más fuentes que la de un artículo del diario El País, pero como se imaginarán, era demasiado buena como para no ponerla. Y estos sufrimientos que se viven en el infierno son para siempre. Ok, vamos a calmarlo. No es un poco desproporcionado este castigo. Después de todo, sea cual haya sido el pecado cometido en vida, para siempre es como mucho, ¿no? Y de todas maneras, aunque el castigo sea eterno, creo que los que nacieron en la antigüedad se fueron al infierno primero que los que nacimos como yo, por ejemplo, en los años 80 y eventualmente iremos. ¿Por qué se llevan ellos una ñapa de castigo solo porque nacieron antes? ¿No es esto un poco injusto, Dios? Parecen preguntas, más que incómodas, preguntas necias, pero no son poco pertinentes, pues han estado presentes en los más interesantes debates teológicos. Sin embargo, es de esperar que al respecto se hayan hecho consideraciones más actuales, que analicen el tema desde una perspectiva moderna, ¿no crees? Y esto ha sido posible. Ya el Papa Juan Pablo II había dicho que el infierno no es un lugar, sino la situación de quien se aparta de Dios. Y el Papa Francisco, a su vez, dijo que los pecadores al morir no son castigados. Aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios, pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados, desaparecen. El infierno no existe, la desaparición de almas pecadoras existe. Él además considera que nadie se condena para siempre. Y también le dijo a un niño que había sido bautizado y cuyo padre, ateo, había muerto, que Dios no abandona a sus hijos cuando son buenos y su padre, al haberlo bautizado, había demostrado su bondad. Todo esto suena muy razonable y es importante porque nos dice que el infierno no es un lugar, que Dios es bueno porque no castiga al pecador y es misericordioso porque puede perdonarlo, y que para los pecadores no habrá tormento, sino que simplemente desaparecerán. Pero, ¿adivina qué? Las declaraciones del Papa Francisco han sido mal recibidas por un sector de la comunidad católica. Uno de los principales problemas que se deriva de todo lo que dijo es que si el infierno no es un lugar, ¿a dónde se fue Jesús antes de su resurrección? Después de todo, en Efesios 4.9 se dice que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra antes de su ascensión y en Hechos 2.31 que ni fue abandonado en el Hades ni su carne vio corrupción. O sea, que bajó al infierno y luego no se quedó allí, lo dice la Biblia. Y si el infierno no es un sitio físico, es lógico pensar que el paraíso tampoco, pero entonces la asunción de la Virgen María es mentira. La parte de que Dios es misericordioso está chévere, pues como agnóstica me niego a pensar que si Dios existe es el personaje genocida, ególatra y vengativo descrito en el Antiguo Testamento. Pero también aquí existe un problema, porque si los ateos, como el padre del niño, pueden reunirse con Dios y los pecadores pueden ser perdonados, ¿de qué sirve que vivamos según los preceptos que nos enseñó la Biblia? Y es aquí cuando la cosa se pone delicada, pues una vida alejada de Dios y sus enseñanzas es una vida infructuosa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, dice el Salmo 127.1. Por eso tiene que haber un castigo tan contundente como para que lo temamos aún estando vivos, y hagamos caso a lo que la iglesia nos propone. Y es que es gracias a ese miedo que el cristianismo logró expandirse y perdurar por tanto tiempo, y hacer lo que mejor hace, ejercer una de las formas más eficientes de control social. ¿En qué lío te metiste, Bergoglio? Siempre me ha hecho gracia cómo es concebido el libre albedrío dentro del cristianismo. Dios nos deja elegir entre el bien y el mal, pero si elegimos el mal, el castigo será peor de lo que te puedas imaginar. Me recuerda a esas madres que cuando eres adolescente, te dicen que su casa no es un hotel al que solo vas a dormir. Y cuando estás por pedir permiso por inésima vez para salir de noche con tus amigos, te contesta con cara de culo. Haz lo que tú quieras. Una frase así nunca puede ser interpretada literalmente. Respecto al infierno, más coherente me parece la versión de los testigos de Jehová. De verdad no pensé que diría esto alguna vez. Y es que sorprendentemente se parece en parte a lo que dijo el Papa Francisco, con el cual tampoco suelo estar muy de acuerdo, ya que estamos. ¿Pero qué me está pasando? ¿Me estaré volviendo creyente otra vez? Es lo que tiene el pensamiento crítico, que te hace tomar en cuenta puntos de vista diferentes al tuyo. Y hablando de ideas aburridas, la visión de los testigos de Jehová del infierno me decepcionó. Me esperaba algo más rocambolesco. Después de todo, los testigos creen que el diablo es un ser real del cual hay que defenderse a cada rato. Lo que dicen ellos es que si pecas, mueres y por tanto no sufres. Que si Dios mandara a la gente a sufrir en el infierno, sería cómplice del diablo. Hasta aquí, muy bien. Lo que no me convence es que no terminan de hacerle un lavado de imagen a Dios como se debe, pues el razonamiento se queda a medias. Si Dios mata solo a los pecadores, es un asesino, pero eso sí, nunca un torturador. La iglesia ortodoxa, por su parte, considera que Dios está en todas partes y por tanto también en el infierno. Lo interesante es que la cuestión sobre si Dios es entonces cruel se la saltan olímpicamente, concluyendo que es adecuada la presencia de Dios para los habitantes del infierno, pues es un castigo coherente. Porque en el infierno están los que odian a Dios. Y esto tiene sentido. Después de todo, renegar de Dios es un pecado muy grave, pues va en contra del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Menos sentido tiene el castigo a la apostasía, que es renunciar a la propia fe en la iglesia católica, que es la excomunión. Lo cual, si lo piensas, no es algo que una apostata vaya a extrañar. Es como, si al dejar a tu pareja esta te contesta que primero te deja ella a ti y tú le contestas, mmm, ¿ok? La apostasía católica sale, por cierto, bien barata. No solo si la comparamos con desertar de otras religiones, sino también con las penas que se imponían antes en consecuencia. Cuando el imperio romano se convirtió al cristianismo, los apóstatas eran castigados con la privación de todos los derechos civiles. Y en la época de la Inquisición, era motivo suficiente para que se procediera contra ellos. Hoy en día no puedes comulgar ni hacer cualquiera de los ritos y te advierten que te expones al peligro y a la eterna condenación. Pero vamos a ver, si renuncias a esta religión para pasarte a otra, no pasa nada, porque automáticamente tendrás los beneficios de tu nueva religión. Sugiero que de tener que elegir, tengas en mente el pastafarismo, para comer pasta con albóndigas y beber cerveza sin problemas. Y si en cambio renunciaste a tu fe porque te volviste ateo, nada de esto podrá importarte, mucho menos la amenaza de ir al infierno, que para ti no existe. Y ojo, en mi caso no me importa nada de esto porque no creo ni en Satanás ni en el infierno. Me quedo más con esas figuras por su valor de símbolo y el gran aporte que le han dado a las artes. Rand Paul Sartre decía que el infierno son los demás. Y Woody Allen, en Desmontando a Harry, baja al infierno donde se encuentra con, entre otros, el carpintero que inventó los muebles de metacrilato. Así que el infierno puede ser lo que más aborrezcas, un lugar simbólico que represente lo que hay de peor en el mundo. Para mí, por ejemplo, el infierno es usar chanclas con medias, echarle queso parmesano a salsas con base de pescado y escuchar a Romeo Santos en loop. Y sí, ya me conoces lo peor de todo, la pizza con piña. Y sé que algunos creyentes se molestarán con la lectura que hice de la Biblia y me dirán que no he entendido nada. Y a ellos les digo que sí entendí lo que leí, solo que no me gustó. De resto, siempre es agradable leer los comentarios de creyentes que ven preguntas incómodas para reírse un rato y reflexionar sobre su propia fe sin problemas. A todos ellos, una feliz Navidad. Y al resto de ustedes, panda de herejes, ateos, apóstatas, agnósticos y amantes del reggaetón, unas muy felices fiestas o lo que sea que celebren en sus degeneradas casas. Si quieres saber más sobre el diablo, nuestro amo y señor, aquí te dejo una lista de reproducción. Nos vemos el año que viene, o sea, el domingo que viene, pues. Chao.